Hablamos ahora del fútbol femenino y del Atlético Bucaramanga que prepara su juego este fin de semana frente al Real Santander. Al elenco Leopardo volverían a la formación titular Daniela Arias y la goleadora Manuela González. El poder ofensivo regresa al Atlético Bucaramanga femenino. Su goleadora en la temporada anterior, Manuela González, está recuperada. Esperar ya la decisión del cuerpo técnico. Yo creo que sigo trabajando, sigo entrenándome al 100% y pues esperar poder sacar los tres puntos acá de visitantes. La santandereana espera que sus goles regresen este fin de semana cuando enfrente al Real Santander. Ya nos hemos enfrentado muchas veces en amistosos, en partidos oficiales y sabemos que es un equipo que te corre todo el partido. Son jugadoras que vienen en proceso pero yo creo que vienen trabajando muy bien y es un equipo muy aguerrido. Entonces yo creo que el partido va a estar intensamente muy bueno. Ante el equipo Albo la idea es ganar. Bucaramanga este año está en un grupo más competitivo. Con Huila, Tolima y Cúcuta, equipos bastante fuertes. Sí, yo creo que ahorita la liga se vuelve complicada porque todos los equipos se están reforzando, todos los equipos quieren ganar. Entonces yo creo que va a ser una liga muy emocionante. Entonces para eso estamos trabajando, para donde vayamos sacar los tres puntos. El partido correspondiente a la primera fecha ante el Cúcuta Deportivo fue aplazado. En la segunda el Bucaramanga empató 0 por 0 ante el Tolima y ahora en la tercera este fin de semana enfrentará en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca al Real Santander.